Te veo desde los dos días que yo existo Has tratado de ser mi nombre Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Has tratado de ser mi nombre Te veo desde los dos días, pero usted no sabe Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Te veo desde los dos días Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Has tratado de ser mi nombre Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Has tratado de ser mi nombre Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Has tratado de ser mi nombre Te veo desde los días, pero usted no sabe que yo existo Y no sabe que yo existo Te veo desde los dos días, pero usted no sabe que yo existo Y no sabe que yo existo Gracias por ver el video.